Y ahora nos vamos a Querétaro, el Partido Verde negó que el INE hubiera cancelado la candidatura de José María Tapia Franco a la presidencia municipal de Querétaro, aclaró que la resolución del Consejo General fue por avalar las aspiraciones políticas de José María Tapia, enfatizó que esa decisión abona y propicia una participación democrática además de consolidar un paso más para que el Verde en alianza con Morena estén más cerca de la presidencia municipal de Querétaro.